Hola a todos, bienvenidos a todos los que se nos van uniendo. Feliz tarde, ¿cómo están? ¿Cómo va su día de martes? Nueva medida de aislamiento, se nos extienden más los días para estar en la casa, así que seguro también se extenderán nuestros live y nuestros espacios para estar con ustedes y conversar de muchos temas, como lo venimos haciendo. Hoy pues nos espera un tema muy importante que les veníamos anunciando desde la semana pasada y estamos con Protección, que es uno de los fondos privados más importantes del país, Fondo Privado de Pensiones y Cesantías. Y una de las medidas que saca el gobierno para mitigar el impacto que pueda traer esta emergencia a los hogares es cómo las personas pueden retirar parcialmente, parcialmente que ahorita escucharemos que es ese término de parcial, para sacar las cesantías que tengamos ahorradas y poderlas usar para mitigar el impacto que pueda tener esta emergencia y a nosotros saludos a todos los que están llegando, qué rico que estén con nosotros y que se estén uniendo. Vamos a estar con Francisco Cubillos, que ya veo que se nos está uniendo, quien es el líder del Centro de Operaciones y Servicios de Protección para que hablemos de este tema tan importante. Recuerden que las cesantías es un ahorro que tenemos todas las personas que somos empleados vinculados y el empleador paga por nosotros un dinero que se invierte a largo plazo, que podemos sacar para vivienda, para estudio. Tiene tres fines, ahorita Francisco nos va a precisar bastante, pero el gobierno frente a la emergencia acaba de sacar otras las disposiciones para las que podemos sacar el dinero y es para mitigar el impacto que pueda traer esta emergencia, sobre todo porque ya se nos vienen otros días más de estar en casa y de tener muchos negocios detenidos, que finalmente esto empieza a impactar fuertemente en nuestra economía. Entonces, para que guardemos la calma, para que tengamos paciencia y para que nos revistamos de las mejores herramientas que nos están ofreciendo diferentes entidades, hemos traído a Protección para que hablemos sobre este tema. La otra semana vamos a estar con otros invitados, vamos a tener a Bancolombia para que nos hable de las medidas que está trayendo la banca para que nuestros créditos de consumo, los hipotecarios, los leasing y demás medidas podamos usarlas de manera efectiva para que hagamos un ahorro durante esta época de emergencia. Entonces, a todos bienvenidos, estoy esperando que se nos vayan uniendo un poquito más de personas para que empecemos con Francisco Cubichos. Mañana vamos a tener un live muy especial, es un live con un empresario muy destacado de Antioquia, él es el doctor Gustavo Restrepo, quien ha sido, Gonzalo Restrepo, quien ha sido muy importante para nosotros, pues ha sido gerente por muchos años del grupo Éxito y va a estar mañana con nosotros y vamos a estar hablando de cómo la crisis se tiene que convertir en una oportunidad, tanto para los empresarios como para las familias y para las personas. Entonces, mañana vamos a estar con una conversación con un empresario que seguramente ha vivido grandes emergencias y grandes crisis en su vida empresarial, pero que nos traerá un mensaje de esperanza de cómo podemos pensar mejor sobre este tema. Entonces, a todos, qué rico que se nos estén uniendo y se nos estén integrando, bienvenidos a este live de Context Constructora y vamos entonces a llamar a Francisco Cubillos, que les conté ahorita, es líder del Centro de Operaciones y Servicios de Protección. Entonces, Francisco, te voy a llamar en este momento, espérenme un minutico. Francisco, estoy aquí llamando a Francisco, por aquí está, y vamos a llamarlo. Ahí te estoy llamando Francisco, se nos está conectando la llamada. Te voy a volver a llamar porque no nos funcionó. Y aquí estoy llamando. Recuerden que todo el tiempo pueden estar escribiendo sus preguntas en la parte de abajo, que es muy importante que ustedes también vayan generando sus preguntas, que pregunten para qué va a servir este fondo, para qué sirven los recursos que podemos retirar de este fondo, para quienes, quienes pueden ser beneficiados de este tema. Francisco, aquí te estoy llamando. Francisco, si me puedes llamar porque no sé por qué no me está funcionando. Te recibo la llamada, Francisco, porque no me está conectando. Bienvenido a todos, bienvenidos, qué rico que estén por aquí. Hola, Ana, ¿cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Francisco. Qué bueno que estés por acá en este live de Context Constructora, que hemos invitado a protección para que nos acompañen y hablemos de esta nueva medida que ustedes han sacado para que tanto las familias colombianas como los empleados y los empleadores tengamos alguna medida para mitigar el impacto que pueda traer esta emergencia en las economías de los hogares colombianos. Entonces, Francisco, cuéntanos y entremos en materia de qué se trata esta medida que están ofreciendo y que sale por decreto nacional para que todos los fondos se unan y puedan ayudar a los colombianos. Bueno, hola, Ana. Primero que todo, quiero saludarte y quiero saludar también a todas las personas que están siguiéndonos hoy en este live. Bueno, primero quiero contarles que las cesantías, como bien hacías en la introducción, son una especie de seguro que tienen todos los trabajadores para poder tener un salvaguarda económico en ciertos momentos. ¿Cuáles son esos momentos que nos determina la ley hasta el momento? Uno, por la terminación del contrato cuando una persona queda sin trabajo. Uno, estos dineros deben ayudar para que pueda sostenerse mientras recupera nuevamente un nuevo empleo y esto sirva como sustento económico. Dos, tenemos una medida que es para la educación. Las personas que quieren estudiar en la universidad o quieren que sus hijos, pagan el colegio y sus hijos, pueden hacerlo a través de sus cesantías, cumpliendo con ciertos requisitos que establece la ley. Y el tercero es para reformas en sus hogares o compra de vivienda. Esa es la tercera opción que la ley decreta para poder hacer uso de las cesantías. Ante esta situación, el Gobierno Nacional ha tomado una medida que busca cubrir el déficit de ingresos que puedan tener los colombianos durante esta crisis del COVID-19. Entonces, la semana pasada, más o menos, salió el decreto 488, en el cual indica que las personas pueden hacer uso de las cesantías para cuando vean reducidos sus ingresos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es una responsabilidad del trabajador y del empleador ponerse de acuerdo para poder llegar a esta ayuda económica. Entonces, lo que tienen que hacer es, los empleadores van a certificar que sus empleados tienen una baja en sus ingresos. Voy a dar un ejemplo para que sea muy claro. Algunas personas que trabajan como comerciales o que trabajan con comisiones tienen un salario básico. Durante mes a mes van generando ingresos adicionales por estas ventas. Y obviamente, como hay una privación para salir a vender o alcanzar esas comisiones, pueden ver reducidos sus ingresos. Entonces, al corte de primero del 30 de marzo, si los empleadores certifican que su ingreso era un millón y medio de pesos, pero por esta crisis, ellos pueden ir a solicitar esos 500 mil pesos que les hace falta al fondo de pensiones. Hay que tener muy claro que esos 500 mil pesos se van descontando de su cuenta de ahorro de cesantías, obviamente, hasta que los fondos alcancen. Entonces, esa es, en términos generales, la forma como opera esta medida que dio el gobierno para poder acceder a esos ahorros que tiene cada persona en su cuenta de cesantías. Y Protección ha dispuesto varios canales para poder atender estas solicitudes. La primera, lo puede hacer a través del empleador. Los empleadores pueden entrar a www.proteccion.com, en portal de empresas, teniendo su clave empresarial, ahí pueden entrar y pueden ver, pueden solicitar en nombre de sus empleados ese retiro de cesantías. Entonces, entran al portal, si no tienen la clave, es muy fácil solicitarla a través del portal, y ahí pueden solicitar que consignen el monto de las cesantías a sus empleados. Realmente es muy fácil, es digital, no tienen que salir de sus casas, estamos estableciendo todos los medios para que la gente se cuide, para que se proteja, para que no se exponga a la pandemia, y esa plata va a ser consignada directamente a la cuenta bancaria del empleado. Es muy importante recalcar que no se permiten consignaciones a nombres de terceros, tienen que ser directamente al nombre del empleado, porque nosotros hacemos una validación contra el banco destino que esa cuenta esté a nombre de él. Entonces, esa es la opción número uno, a través del portal de protección para las empresas. Y la otra opción es que el propio empleado, el propio cliente, haga su solicitud. Esto es súper importante, y es muy fácil, porque también es por el portal, y aquí quiero hacer una claridad, no necesita clave. Si la persona hoy no tiene un usuario y una clave en protección.com, no importa, nosotros hicimos un sistema para que sea supremamente fácil. Entonces, la persona puede entrar al portal de protección, www.protección.com, puede entrar a cesantías, retiro de cesantías, y ahí le aparece la opción, retiro por disminución de ingresos, que así se llama el concepto, disminución de ingresos. Ahí, diligencia un formulario, nos adjunta la carta que le entregó el empleador, y ya con eso procedemos a hacer el pago. A su cuenta bancaria, si ya la tenía inscrita en protección, o podemos poner unos cheques para que lo recojan en los corresponsales bancarios, en Bancolombia, o en Da Vivienda. Aquí, Ana, es importante contarles a las personas que el requisito más importante para este retiro, en este momento de disminución de ingresos, es la carta del empleador. Es una carta que tiene que tener cinco elementos importantes para poder cumplir, ya que es la normativa que nos impone la superintendencia financiera. Uno, que esté el nombre, la razón social de la empresa y el NIT, los datos de contacto de la empresa, la persona responsable que autoriza ese retiro. Tercero, el nombre del afiliado con su documento de identidad, cuál era el salario al 30 de marzo, ¿cierto? Y cuál es el monto, perdón, al 1 de marzo, y cuál es el monto de la disminución de su salario, lo que les decía al comienzo. Si la persona venía vengando un millón y medio de pesos, por temas de la contingencia, se disminuyó a un millón, puede pedir hasta 500 mil pesos. ¿Cada cuánto? Cada 30 días puede acceder a esa disminución de su salario. ¿Hasta cuándo? Hasta que dure la emergencia económica o hasta que termine el saldo que tenga disponible en su cuenta de cesantías. ¿Necesito una carta cada mes? No. Con la carta, haciendo solicitudes, se puede gestionar sin ningún problema. Entonces, esos son nuestros dos canales principales que tenemos hoy, son virtuales, donde los cuales garantizamos que no haya una exposición del público. Y ya para casos eventuales que las personas no tengan internet, que las personas se les dificulte de alguna u otra forma, también tenemos un método contingente que realmente no lo promocionamos, pero lo contamos hoy acá, pues para saber que protegemos todas las poblaciones. También pueden acercarse a nuestros corresponsales bancarios, que también están en la página web, están informados, pero son Reval, Multipagas y Paga Fácil. Ahí llegan con la carta cumpliendo con estos requisitos con su cédula y así de fácil también pueden acceder a sus ahorros en cesantías. Entonces, Ana, en términos generales, esta es la condición de este tipo de retiro, que nos habilita el gobierno y que realmente vemos como una medida que puede ayudar a los colombianos a compensar y no ver golpeado su nivel de ingresos. Quiero hacerte varias preguntas que me están llegando de las personas que se han conectado. ¿Tiene un monto máximo de retiro o solo se reduce el salario? El monto máximo que nos autoriza es la disminución, ¿cierto? Entonces, cuando llega un retiro, si la persona puede pedir un millón de pesos, pero si la carta dice, si el empleador dice solamente autoriza 800 mil pesos, el máximo valor que vamos a pagar son los 800 mil pesos, una vez cada mes. Es decir, el empleador define cuánta plata o cuántas cesantías o cuánto es el retiro parcial que se puede hacer cada empleado. El empleador define el tope. Te voy a dar el ejemplo, otro ejemplo. Yo tenía un millón y medio de pesos de salario, mi empleador me certifica que a primero de marzo mis ingresos se redujeron a un millón, pero yo solamente necesito 200 mil porque no me interesa gastar todas las cesantías. Puedes pedirlo por 200 mil. Siempre y cuando no pases de 500 mil no hay ningún problema. Entonces, puede ser hasta el tope máximo la diferencia. Listo. Otra pregunta que me llega es ¿válido para la terminación de contratos por la emergencia para quienes ya finalizaron su contrato? Para las personas que finalizan el contrato realmente tenemos los mismos medios, no tienes que llevar carta al empleador con estos puntos, simplemente con la carta de terminación de contrato. Ese es el único requisito que estamos pidiendo hoy. La cédula y la carta de terminación de contratos y sigue operando con su proceso normal. También lo pueden hacer por www.proteccion.com Cesantías, Retiro Cesantías, Mundo Digital. Francisco, ¿hay alguna condición de cuánto tiempo tiene que llevar la persona empleada dentro de las empresas o esto no es un requisito para esta emergencia? Esto no es un requisito para esta emergencia. Realmente, esa información no la requerimos desde que la persona tenga un saldo en su cuenta puede acceder a ella. ¿La entrega del dinero es inmediata o tiene un plazo para uno ver reflejado el dinero en su cuenta? Cuando es por transferencia, nosotros tenemos unos tiempos que pueden oscilar entre el mismo día y un día siguiente. Va más asociado a... Nosotros utilizamos la red de ACH para poder hacer transferencias interbancarias de dineros. Entonces, depende mucho de la hora y de los bancos, pero puede, por máximo, realmente son 24 horas que la gente ya puede disponer sus dineros en las cuentas bancarias. Si el retiro es en cheque, porque acuérdense que... Perdón. No, sígueme. Si el retiro es en cheque, porque desde el portal pueden solicitar que le hagan la transferencia o a cuenta o recoger un cheque en Bancolombia, la oferta es de 12 horas. Listo. Perfecto. ¿Esta medida también funciona para independientes? Sí. No, realmente para independientes ellos pueden tomar la decisión de retirar sus cesantías en cualquier momento. Realmente, en cesantías se llaman cesantías voluntarias. Entonces, ellos no tienen que autoaprobarse, por decirlo de alguna forma, el retiro de cesantías. Entonces, para independientes ellos mismos pueden generar su autorización para retirar. ¿Esto es una medida solo de protección o de todos los fondos? Por el momento, el decreto que expidió el gobierno habilita solamente a los fondos administradores de cesantías privados para hacer este tipo de medidas. El Fondo Nacional del Ahorro no tiene este alcance por el momento. Ellos no pueden hacer este tipo de retiros. Por la contingencia económica y de sanidad. Nos dicen que las empresas administradoras de los fondos no cobrarán la comisión por retiro para este nuevo uso permitido por el gobierno. ¿A qué se refieren cuando dicen esto? Normalmente, cuando se hacen retiros parciales de cesantías se cobra una comisión del 0,08% sobre el valor del retiro. Pero las administradoras de pensiones tomamos la decisión privada, obviamente, tomamos la decisión de no hacer ningún cobro de comisiones sobre los retiros. Entonces, para el cliente ese retiro no tiene ningún tipo de costo. El costo es cero pesos. Es totalmente gratis. ¿Y las familias pueden usar este dinero para cualquier uso o fin que tengan o necesidad que tengan dentro de sus hogares? Sí, realmente este beneficio está orientado para que las personas puedan compensar una baja de ingresos en sus necesidades de primera, valga la redundancia de primera necesidad, pagar cuotas de su apartamento, pagar los colegios de los niños, alimentación, para lo que requieran. No tiene un fin específico, por eso se entrega directamente el dinero a las cuentas del titular, de la filiada, de nuestro cliente. Francisco, se debe estar trabajando, o sea, yo estoy trabajando en esta empresa y voy a hacer la reducción de esta empresa, pero si tengo ahorros de otros trabajos en mis cesantías, ¿eso los podría retirar o cómo funciona esa medida para esos ahorros que tengamos previos? Mira, muy importante esa pregunta. Una persona puede tener varias cuentas de cesantías. Realmente tiene una cuenta de cesantías por cada empleador que ha tenido. Esta medida solamente aplica para las personas que tienen hoy una relación activa con su empleador, o sea, que están actualmente trabajando. Si una persona tenía ahorros de un trabajo pasado, realmente certificando que ya no trabaja en esa empresa, puede acceder a su dinero de cesantías, pues como una terminación de contrato, que fue la primera opción que yo les dije cuando les hablaba de cesantías. Cuando termino el contrato, yo puedo acceder. Entonces, como ya no hay una relación vigente de esa persona con su anterior empleador, puede retirarse sin problema a las cesantías, siempre y cuando nos demuestre que con la carta de retiro que ya no está trabajando, que no tiene ningún tipo de relación con ellos. Entonces, las que tengan ahorrados de otros empleadores, solo es carta de la terminación o finalización de ese contrato o de ese empleo. Y de estas, de su empleador actual, quien certifica que hubo una reducción en sus ingresos, ¿de cuánto es la reducción? Al primero de marzo, me dijiste, al 30 de marzo. Y de esta manera, la persona puede presentar esta carta y el fondo de cesantías empieza a darle este dinero que el empleador está diciendo que le redujo en sus ingresos. Así es, Ana, así de fácil es. Y realmente, como les digo, por nuestros canales digitales realmente es muy fácil, es un formulario muy simple de seis o siete campos y ya con eso empezamos a gestionar esa transacción. Francisco, me están haciendo una pregunta muy importante para nosotros, sector vivienda, y es, ¿las personas podrían abonar las cesantías, hacer en este momento el retiro de sus cesantías para abonarlos a un proyecto de vivienda? ¿Todo este trámite se puede hacer hoy de manera virtual? Para el trámite de vivienda, en este momento estamos habilitando unos canales virtuales para hacer como tú nos lo sugieres, pero hoy lo podemos hacer directamente desde el portal. Claro que tendríamos que ver porque normalmente las cesantías tienen que tener unos requisitos muy claros de destino para la persona hacia quien va. Entonces, si vamos a girar unos dineros directamente a una constructora, pues ahí tenemos unos requisitos diferentes en temas, por ejemplo, de que tengan una escritura, una promesa de compra-venta, pero si vamos a utilizarlo para pagar la cuota mensual del apartamento, que lo podemos hacer por el tema de disminución de ingresos, no necesitaríamos ninguna información adicional del pago de vivienda o de un crédito o algo así. Francisco, hay una pregunta que me están insistiendo mucho y es en el caso de licencia no remunerada para quienes sus empleadores tomaron esta decisión sobre esos contratos ¿qué hay para ellos? Mira, desafortunadamente no quedó específico que la licencia no remunerada permitiera acceder a los recursos de las cesantías. Entonces, en este momento las personas que hayan entrado en licencia no remunerada no pueden acceder a ellas. Primero, porque no ha terminado su relación laboral y segundo, porque no han visto, no están, digamos, no están viendo disminuido su nivel de ingresos de alguna forma certificada por el empleador. Si pudiera darse una conversación con el empleador a estas personas que tienen una licencia no remunerada y él pudiera certificar esa disminución de ingresos, lo podríamos hacer. Pero explícitamente en la ley no nos deja que entreguemos todas las cesantías con una certificación de licencia no remunerada. Tiene que ser bajo la responsabilidad de la empresa que nos certifique que podemos entregar esos dineros. Y eso es un punto muy importante porque la ley nos, el gobierno nos pide que dejemos la responsabilidad de acceder a esos recursos en cabeza del empleador. Entonces, realmente aquí juega un papel muy importante, Ana, a todas las empresas los responsables de gestión humana de las compañías o de las nóminas para que sean ellos quienes avalen el uso, el buen uso de estos recursos. Entonces, yo creo que a las personas que tengan necesidad de acceder a esos recursos pueden hablar con sus empleadores para que a través de una certificación de disminución de ingresos ellos puedan acceder a este dinero. Perfecto. Y si no hay reducción de ingresos y yo tengo con mi salario o hoy tengo pues mi salario normal pero tengo otras necesidades puntuales que me está trayendo esta emergencia ¿no puedo usar las cesantías? ¿no puedo retirarlas? No. Lamentablemente no estamos avalados para entregar esos dineros para otros fines diferentes y realmente creo que las cesantías como su esencia, como su filosofía, como su propósito importante es poder tener un seguro en caso de desempleo, ¿cierto? o poder apalancar las necesidades primarias de nuestras familias como el estudio como es la vivienda entonces realmente mi recomendación es poder mantener ese ahorro en la medida de lo posible para estas contingencias y obviamente esta nueva que yo creo que el gobierno ha sido muy consciente que las familias necesitan un dinero cuando se ven reducidos sus ingresos y lo avala como en este momento entonces por el momento no está permitido hacer uso de estas niveles de cesantías si no hay una reducción del salario Francisco ¿hasta cuándo está vigente esta medida? ¿hasta cuándo pueden usarla las personas? Mira, hasta que esté vigente el decreto de emergencia económica entonces el decreto está abierto hasta el momento no hay una fecha fin esto no tiene que ver necesariamente con la temporada de cuarentena o de aislamiento obligatorio es hasta que el gobierno expida un nuevo decreto que terminó la crisis económica entonces por el momento no tenemos una fecha pero hasta que el gobierno no nos diga lo contrario vamos a estar habilitados para poder apoyar a los colombianos entregándoles sus recursos de la forma en que lo necesitan Entonces hoy voy a radicar mi solicitud y más o menos mañana día hábil estaré viendo el dinero en mi cuenta Así es es muy importante que la carta cumpla con los requisitos yo creo que a veces es importante entender por qué la carta es tan importante nosotros tenemos que reportarles información todos los días a la superintendencia financiera para que ellos controlen que el destino de estos dineros son realmente para solventar este momento de crisis entonces somos muy estrictos y tenemos que hacerlo con los requisitos acuérdense que son cinco cosas que tiene que llevar la carta el nombre y la identificación de la empresa su NIT el nombre de la persona del empleado con su cédula o con su pasaporte o dependiendo si es colombiano o es extranjero el monto del salario el primero de abril el monto que autoriza el empleador de reducción de salario y los datos de contacto del empleador es súper importante los datos de contacto del empleador perfecto Francisco pues vamos finalizando pero me están entrando otras dos preguntitas quiero saber en un panorama un poquito más largo de esta emergencia no sé otros 15 otros 20 días más en casa y empiezan a aumentar mucho más las necesidades de los hogares habrá posibilidad de que este decreto se amplíe y no el retiro parcial sino un retiro completo de lo que las personas tengan ahorrados dentro de sus fondos de cesantías pues mira como lo habilita el gobierno realmente puedes ir llevando mes a mes esa disminución de salario lo puedes ir retirando entonces yo creo que la idea es tratar de acogernos a ir llevando ese monto el cual me está haciendo falta hoy llevándolo mes a mes para no hacer un gasto en exceso de estos dineros pues que obviamente son de las personas pero es como para ayudar con la administración y lo vamos a llevar extendido hasta que hasta que termine el momento de crisis entonces si la persona tiene 5 millones ahorrados y su déficit es 500 mil le podemos ir llevando cada vez esa ese monto hasta que termine la este momento de crisis el momento de la emergencia económica esperemos que no sea mucho tiempo la verdad listo dame un consejito aquí al final y es hay que mandar un soporte de la cuenta de ahorros donde tengan que consignarme el dinero o solo con especificar en la carta cuál es mi cuenta para consignarme basta mira si vas a hacerlo como persona como empleado y vas y entras al portal de protección y no si no tienes la cuenta inscrita te vamos a poner un cheque para que lo reclames o en bancolombia o en davivienda o en un corresponsal bancario si ya tenías la cuenta inscrita con protección te consignamos el dinero directamente la inscripción de cuentas la puedes hacer directamente también en el portal también tenemos ese servicio realmente hoy tenemos cubierto y garantizado que no tienes que salir de tu casa para que nosotros te consignemos el dinero de tus cesantías perfecto muchísimas gracias Francisco si tienes un comentario final o algún mensaje para las familias para dar un parte de tranquilidad pues este es el momento mira Ana primero que todo muchas gracias por la invitación que rico hablar de estos temas que a veces son como tan olvidados por nosotros los colombianos y es nuestro capital financiero son nuestros ahorros las cesantías son un seguro para esos momentos difíciles como este entonces mi consejo es administrarlos de una forma dosificada para que no los agotemos antes de tiempo usarlos para los fines que realmente la ley nos habilita que son los temas primarios como lo decía educación sostenimiento básico compra de vivienda y en este momento una disminución de los ingresos confíen en protección si tienen algunas dudas en nuestra línea 01-8000-52-8000 está atenta para darle respuestas para darle recomendaciones es un momento complicado en el mundo es un momento complicado en Colombia pero tenemos que estar más unidos que siempre como colombianos con mucha gratitud agradeciendo estos espacios de comunicación y cuenten con nosotros como compañía para materializar sus sueños y ayudarles a construir su favor Ana muchas gracias por la invitación muchísimas gracias Francisco qué rico que nos hayas acompañado a todas las personas que se nos conectaron muchísimas gracias mañana la invitación de nuevo sea que nos conectemos a las 2 de la tarde para que tengamos el live con el doctor Restrepo excelente el grupo éxito para que tengamos también un mensaje de esperanza y tranquilidad frente a esta emergencia todos los que tengan preguntas e información que no hayamos dado respuesta recuerden que en el blog de Context Constructora que está en context.com.co hacemos todo el artículo de todo este live donde resolvemos todas las preguntas que hayamos dejado inconclusas y también van a ver el post en nuestras redes sociales con la información a donde pueden remitirse o pueden repetir este live también en nuestro canal en Context Constructora a todos muchas gracias por acompañarnos terminen de disfrutar su cafecito y para quienes no hayan almorzado vayan a almorzar un abrazo gracias hasta luego chao